buenos días mis chulas que tal miren donde ando venimos aquí a una corte que tenemos el día de hoy oh my god se recuerdan que hace tiempo vine y me la cancelaron pues ahora aquí nuevamente va de nuez otra corte corte en febrero 24 tengo que traer un abogado por la razón de que iba muy recio entonces vamos a ver a ver qué pasa así que pues aquí voy tengo mucha hambre necesito mi cafecito por la mañana miren él está ahí esperando porque le dijeron que se esperara para ir a comer y no se mueve porque acá está su comida miren miren ahí tiene su comida y su agüita y miren ahorita lo vamos a decir que vaya a comer y no se mueve benji 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 coi miren ve ay benji es un amor es súper obediente no menji no me ven come andale come benji ay miren ve súper obediente y pues yo aquí estoy porque vamos a darle de comer al pequeño carrer miren mis chulas me voy a poner a cocinar aquí una carnita esta carnita es así como un bistecito milanesa aquí ya tengo el sartén voy a hacer un tipo bistec en amarillo aquí ya tengo cebolla ajo comino y azafrán que es lo que le voy a poner a este a 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 listo ya está ahorita en un ratito más voy a ponerme a hacer un arrocito mientras eso se sazona y ya la voz conciéndose se cosa bien y acá tengo la parte y aquí tengo la carne ya sazonada y todo se está cociendo para que el juguito salga con el sabor del comino, ajo, cebolla y azafran que es eso amarillito y pues aquí están mis chulas haciéndolo de comer a mi nuera y a mi hijo miren ya está vamos a probar esta copita ya quedó rica ay no lo puedo agarrar le voy a dar que pruebe Gregory esta copita ya está No me dijeron que ustedes tenían un amigo profesional? Y donde están esas fotos? Todavía no se las dan. Habías de apagar el show para que Wendy no se le pase. Porque igual tú no lo estás haciendo. Y así para que lo vean ustedes. Apenas van en el Season 3 y... Ah no, Wendy me los enseñó. Son veintiuno. Veintiuno Season y... A mí sí, sí. We've got like 20 episodes in like an hour long. Wow. Mande! A Tigre o a mí? Me habla? No, yo voy, mija. Oh veníces a dar la cosita cuando? No es una buena día, ma. No es una buena día. ¿Qué pasó? Nos dejamos hoy a 50 compras de $18.29 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo ir a preparar? ¿Puedo ir a $50? Si quieres, sí, mija, déjame dar a las manos. Me pregunto a $80.00 de las manos. Ahí voy, mija. Miren a quien traigo aquí. Se acaba de bañar. ¿Te acabas de bañar, mi amor? Ahí estás, es chulo. Aquí andamos. Ahorita se acaba de bañar y ahorita ya tengo la comida. Estoy terminando de hacer lo que tenía que hacer y ya en un ratito más me voy. No me quiero ir, pero miren la hermosura de Dios. Oh, wow. Ahorita voy a a Diane a comprar unas cosas. Ok, mis chulis. Vamos a ir al Giant. Vénganse. Qué bonito clima. Vamos a ir a comprar algo. Bueno, el clima está bonito nada más de entrada por salida. Porque si estás mucho rato afuera, pues está frío. Así es que aquí vamos a ir a comprar parqueos y ya, llegamos. Y ya sabéis. Como vieron, solo entré y salí del Giant, solo fui a comprar una leche que a Gregory le encanta el arroz con leche Y Wendy necesitaba un tecito de manzanillas, fui y se lo compré, pues aquí ya voy, miren, ya está llegando la gente del trabajo, su tráfico, tráfico Y pues nosotros vivimos en ese edificio, aquí ya estoy doblándole la ropa que acabo de lavar de Caleb Y pues ya, esas son sus primeras lavadas que doy para él, y pues mis chulas aquí disfrutando de su cuna Ya se la dejé listita y todo eso, sus cositas, todo en orden y aquí ya me voy Bueno, ya me voy, ya me voy a mi casa, miren, aquí llevo el pedacito de pastel que sobró ayer para comérmelo Así que aquí vamos ¿Qué pasó, mi amor? ¿Vamos? ¿Cómo, mi amor? Sigue, está ahí ¿Qué pasó, mira? Mi cosa de mamá, mi amor Mi cosa de mamá Bye, Benji Bye, bye, Caleb Benji, fete con tu padre allá Voy a ir Bye, mijo. Hasta mañana, si Dios quiere. Ok. Listo. Vámonos. Ya nos vamos. Le digo a mi sobrina que desde que nació mi nieto, yo no puedo fingir, oh Dios, mi troca está acá, yo no puedo fingir mi sonrisa, o sea, ni tampoco tengo que hacer fuerza para reírme, mi sonrisa me sale sola, y pues es que estoy súper contenta, ese muñequito es un amor. Y aquí está mi troca, mira. Hasta ahorita, todos estos días, no me han dado ticket. Espero y no sea la excepción. Nope, no me dieron ticket. Y mis chulas, les pido mil disculpas por no grabarles. Bueno, sí les ando grabando, pero no les he estado subiendo los videos porque les cuento que el tiempo se me pasa de volada y... Ay, no tengo ni tiempo de editar los videos, pero ya me voy a poner al corriente. Ese hermoso Caleb tiene que hacer videos con su abuelita. Ay, otra vez vamos a batallar para salir de aquí, como ustedes saben. Bien, luego para adelante, y luego para atrás. Y así sucesivamente mis chulas, ya pegó la llanta. O sea que no se esperan. Dale. ¿Ya qué? Ok, ahora para adelante. Bingo. Ya salí. Y ahora para atrás. Para adelante, para atrás. Para adelante, para atrás. Y así sucesivamente mis chulas, hasta que me volteo en completamente un agua. Vámonos. Vámonos mis chulas. Ya me voy feliz, me voy contenta por la razón de que... Pues ya le lavé la ropa por primera vez a un pequeño Caleb ahorita. Ya se quedó bañadito, ya se quedó comidito. Yo sé que va a seguir comiendo, ¿verdad? Pero me refiero a que ahorita Wendy y Gregory ya se quedaron comidos. Ya más tarde, si quieren comer algo más, pues ahí hay cereal. O si no, ahí sobró comida de la que les hice. Y pues yo aquí así, en modo abuelita. Estaba viendo que Karen también ya es abuelita. Apenas ayer, mire, le voy a tener que mandar un saludito y sobre todo las felicitaciones por ser abuelita. Y ella ya sabe y yo ya sé y las dos sabemos la emoción que se siente de ser abuelas. ¡Oh, my God! Eso es bien bonita. Así que le voy a estar mandando un mensajito a Karen Vlogs para decirle felicidades por la... ¿Cómo se dice? La bienvenida de su nieta. Así que, mis chulas, pues aquí andamos. Ahorita yo ya voy para mi casa. Son aproximadamente las 7 de la noche. Hoy, por primera vez, voy temprano porque estos días para atrás me había estado yendo bien tarde. Y me iba como tipo una y media de la mañana. Y así pasó. Me venía, pues no tan temprano, pero sí como tipo 11. Pero ahora, bueno, ayer me vine como a la una y media, llegué a la casa a las dos. Y no había lavado, me puse a lavar a esa hora. Ya después de ahí, pues me dormí a las cuatro de la mañana. A las seis y media me levanté porque hoy tuve corte, como ustedes vieron. Y fui a mi corte y eso. Y de ahí me vine directo para acá con mi hijo y mi nuera. Y sobre todo con mi pequeño Caleb. Y pues así sucesivamente, mis chulas, se ha pasado esta semana. Miren, ya es miércoles, mañana ya jueves. Y así he andado para allá y para acá. Pero yo súper, súper feliz. Ayer, como ustedes vieron en el video anterior, pues vino Enrique, fue su cumpleaños. Y vino Enrique a visitar a Gregorio y a Caleb. Estuvieron ahí bastante rato, nada más que como yo venía en mi carro, pues ellos se vinieron primero y ya me vine más tarde. Pero bueno, mis chulas, entonces nos vemos en un ratito. Me voy a enfocar en manejar. Ahorita solo voy a llegar a mi casa. Me voy a lavar mi carita, ponerme mis cremas. Y acostarme porque tengo mucho, bastante, demasiado sueño. Así que nos vemos en un ratito, mis chulas. Hola, mis chulas, ¿qué tal? Buenos días. Les cuento que ya estoy lista, ya estoy bañadita. Hoy no me peiné, solo me levanté mi chongo ahí. Me hice un, ni es un chongo parado, nada. Yo solo me enredé el cabello ahí porque ya no alcanzo a peinarme. Sí alcanzo, pero no tengo ganas ahorita. Voy a ir a llevar al pequeño Caleb al doctor. Bueno, no lo voy a llevar yo, lo va a llevar sus papás. La abuelita metida va a ir a verlo. Así que aquí vamos, miren, este es mi outfit del día de hoy. Así, rosita voy. Y pues, mis chulas, vámonos ya a la calle. Así que ya nos vamos a ir a la calle. Y en un ratito más les grabo cuando llegue a casa de mi hijo, ¿ok? Miren, antes de irme para no comprar, pues llevo una cebolla, dos jitomates, una maicena, un fideo y un sazón. Bueno, no es para no comprar, simplemente para irme directo a su casa y no pasar a la tienda. Esto aquí llevo para hacerle un arrocito con pollo y un atolito. No arrocito, un fideo, perdón. No arrocito, un fideo, perdón. Esto es lo malo de aquí, que nunca hay parqueadero. Tener que buscar un parqueo o un fideo. Oh my God. Salí de mi casa diciendo que no hace frío, pero de verdad que sí hace mucho frío. Quizá porque me acababa de salir y solo salía a prender la troca y eso, pero ya cuando estás aquí afuera caminando, sí está frío. Miren, aquí vamos. Aquí vamos caminando, mis chulas, porque no voy a parqueadero a la corrente, porque hay que parquear lejos. Miren, aquí andamos. Y en el área de Washington nuevamente. Últimamente mis videos yo creo que van a ser solo del área de Washington, miren. Uy, está súper frío, mis chulas. Aquí vamos. Miren, él se quiere ir a acostar. Quiere dormirse porque Gregory y Wendy están acostados allá con el bebé. Y él aquí anda, pero va y le ladra allá a la puerta y la rasguña porque se quiere meter. ¿Te quieres meter, Benji? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Benji? Miren, no le voy a acercarse. Miren lo que hace. Miren. Miren, se volvió a ir para allá. Se volvió a ir allá a la puerta porque quiere entrar, él se quiere meter. Miren, cómo son los animalitos, ¿verdad? Cuando saben que las personas con las que viven OX están ahí en ese cuarto y él se quiere meter, como siempre lo meten. Y miren, acá ya está otra vez. Aquí he andado con él, checándolo porque les ladra y todo eso. Pero miren, aquí está. ¡Ay, pobrecito! Benji es un amor, la verdad. Miren, aquí está. Como que nos rompe una taza, ¿eh? Por lo pronto yo me voy a poner a cocinar. Ahorita me voy a poner a hacer una sopita, un atolito para que coma Wendy. Y pues ahorita en un ratito más nos vemos, chulis. Miren el guardián. ¿Te quieres meter, Benji? Déjalos que se duerman. ¿Tú también quieres estar ahí? ¿Sí? Miren, este sopita de jibreo con un atolito. Y voy a hacer una pizadilla. Y acá voy a hacer una cosa de esto. Así que aquí estoy en plena cocina. Y aquí el arroz ya casi listo. Ya ahorita lo voy a poner en un trastecito para que se termine de hacer durito. Aquí ya está hirviendo. Pues este es el favorito de Gregory. Miren, mantojado. Chau. Miren. Chau. Gracias.